Como una experiencia en la que mirar al cielo se vuelve un espectáculo visual con un toque artístico, la obra Espíritu de Luz busca ser un nuevo atractivo en la ciudad. El espacio ubicado en un punto de lo que antes era el Estadio Tech se suma a los más de 90 Sky Space que el artista de la luz y el espacio, James Turrell, ha construido en diferentes lugares del mundo. A la inauguración al aire libre asistieron el alcalde Luis Donaldo Colosio, la familia Garza-Lagüera-Gonda, autoridades de cultura y directivos del TEC. En la inauguración, Turrell participó a través de un mensaje en video pregrabado donde llamó a quien visite su Sky Space a construir su propia experiencia. Espíritu de Luz está construida sobre 1700 metros cuadrados, cuenta con dos túneles de acceso y una cámara en la que dos veces al día, al amanecer y al atardecer, se activará una secuencia lumínica, espectáculo coronado por un óculo que dirige la mirada al cielo. En las próximas semanas, el TEC dará a conocer la forma para reservar visitas.